bueno ya esto vamos a aprender un viaje y una nueva aventura verdad así es como están chiquillos y chiquillos que siguen nuestro canal bueno estamos aquí estamos precisamente en la terminal central del sur la famosa tasqueña porque vamos para atasco para atasco así es que vamos a hacer aquí estamos ahí se verá central ahí está ahí está entonces vamos a ir a recorrer la vamos a comprar los tiquetes para viajar hacia la ciudad de tasco así es y bueno obviamente muy contentos como siempre verdad que amamos méxico y ahí les vamos a estar mostrando y pues el recorrido que vamos a hacer esta vez bueno por segunda vez en trascos así es así que nos vamos para atasco a partir de este momento y entonces pero para allá sí bueno iniciamos ese recorrido hacia la bella ciudad de tasco desde la central del sur la conocida tasqueña contarles que el pasaje de autobús nos costó 260 pesos mexicanos por persona también contarles que el recorrido que estamos realizando desde la ciudad de méxico hasta la ciudad de tasco de alarcón y hace una parada en este caso en la ciudad de cuernabaca la distancia es de aproximadamente 178 kilómetros desde la ciudad de méxico hasta tasco directamente y el viaje tiene una duración de aproximadamente dos horas con 45 minutos e incluso podría darse que se tarden hasta tres horas dependiendo de la cantidad de vehículos que haya en la carretera el recorrido es bastante bastante agradable bueno y como les había comentado hace un rato el autobús hace una pequeña parada en la ciudad de cuernabaca que es la que estamos viendo en este momento pues es una parada bastante corta se tarda aproximadamente unos 10-15 minutos en estación por lo tanto pues ni siquiera se ha bajado del autobús después de esta corta parada pues continuamos continuamos este lindo viaje hacia tasco vamos a aprovechar para comentar con usted mientras tanto mientras vamos disfrutando de este lindo paisaje algunos datos sobre esta región que vamos a visitar lo primero bueno que tasco se encuentra en la región norte hacia el norte allá de el estado de guerrero a una altitud promedio de 1778 metros sobre el nivel del mar hablemos sobre tasco qué quiere decir de dónde proviene esta palabra bueno hay dos versiones que existen al respecto la primera dice que tasco proviene del vocablo Nahual de Tlaxco que significa juego de pelota o lugar donde se juega con la pelota se dice que en realidad el nombre juego de pelota sitúa a tasco el viejo ya que por su geografía tasco actual no representa un terreno con las condiciones adecuadas para jugar el juego de pelota como ya se ha mencionado pues realmente es una zona bastante bastante empinada eso también es parte de la hipótesis la otra versión porque contamos que eran dos es que dice que el nombre proviene de tasco que significa donde está el padre del agua debido a que se encuentra enclavado en las faldas del cerro Atatzin se designaba con ese nombre a lo que hoy es tasco el viejo a 10 kilómetros del tasco actual el tasco actual estaba sentado en el lugar que se conocía como Tepetzinco pronunciado por los exploradores españoles de la zona como Tetelcinco que quiere decir en agua el cerro pequeño y si bien pues estaba nombrado era un sitio bastante desolado y montañoso al extremo que sólo era apto para la minería bueno y mientras nos acercamos a esta bella ciudad que ya podemos ver allá al fondo que pues destaca por su color claro ese color blanco que pues es sello característico de tasco quiero aprovechar para comentarles que bueno en este autobús que viajamos pues bastante cómodo bastante confortable e incluso nos dieron alguna algo para picar y agua para que pues en el viaje si lo requeríamos pudiéramos hidratarnos un poco así que vamos acercándonos ya a la ciudad de tasco y tengo más información para usted al respecto ahora hablemos de pues el nombre de Alarcón recuerden que la ciudad se llama Tasco de Alarcón este le fue asignado por el congreso del estado de Guerrero en el año 1872 y dos pues en honor al destacado escritor dramaturgo tasqueño Juan Ruiz de Alarcón otra de las cosas importantes que comentar sobre tasco pues que es reconocido mundialmente por eso es que también se le conoce como la capital mundial de la plata debido a que la minería fue una de las actividades económicas que más impulso tuvo durante la colonia de la nueva España durante los tres siglos de dominación española en México la producción de plata alcanzó niveles bastante bastante importantes las bonanzas que se registraron durante este periodo hicieron de tasco uno de los centros mineros de mayor importancia de nueva España y del mundo en general pues ya se conoce pues que mucha gente pues aprovecha para viajar a tasco aparte de conocer los sitios increíbles que tiene esta linda ciudad de que ya tendremos la oportunidad de conocer también pues para adquirir plata que es otra de las partes importantes de un viaje a tasco en cuanto a lo que al clima se refiere hablemos de que tasco principalmente es tiene un clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano aunque en las zonas más elevadas se presenta un clima templado la temperatura promedio actual que se presenta en tasco es de 21 grados celsius aunque existe una diferencia de 2 grados respecto a las partes altas sus meses más cálidos para que ustedes lo tomen en cuenta se presentan durante la primavera ya que son días soleados en los que la radiación del sol eleva las temperaturas máximas incluso hasta los 32 grados los veranos suelen ser lluviosos y templados con un temporal de lluvias que se extiende desde el mes de mayo hasta octubre por cierto el otoño deja pasar los días templados y donde culmina la temporada de lluvias mientras que el invierno es fresco con noches frías dominan los cielos despejados recurrentemente azotan los frentes fríos provenientes del centro del país y aún así las mínimas normales suelen ser de unos 12 grados bueno y ya acercándonos al final de este recorrido ya cuando estamos ingresando ya a la ciudad de tasco pues quiero aprovechar para invitarles a que se queden con nosotros para que se suscriban a nuestro canal para que sigan nuestros videos y pues para que se informen de todos los diferentes propuestas que queremos hacerle sobre estos lindos viajes bueno en este caso a la ciudad de tasco a varios lugares de la ciudad de méxico y por supuesto a muchos otros lugares del mundo que estamos realizando para que usted conozca y nos acompañe en los viajes le agradecemos si se suscribió a nuestro canal y pues se queda con nosotros disfrutando de lo que viene aquí en el espacio de todos a bordo somos Jorge y Jamie y estamos muy contentos de acompañarle por cierto vamos a dejarles con las recomendaciones que nos hace el señor conductor de este autobús cuando llegamos a la ciudad de tasco hasta pronto chequen sus cables de cargador no olviden nada amigos por favor espérame que me pare bien no se vayan a caer quien quiera hacer el favor del desastre no así pueden bajar cómodamente ven con nosotros vive la aventura la emoción conoce los más bellos lugares disfruta de las culturas y la mejor comida es el momento de subir todos a bordo todos a bordo porque viajar es fácil aquí te decimos cómo me 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 Gracias.